Hola a todos y todas, quería contarles cuáles son los avances que estamos haciendo en la Argentina en el cumplimiento de los ODS-6 para llegar a una cobertura del 100% de agua y saneamiento en todo el país. Estamos retomando el sendero de inversión que en los últimos 4 o 5 años había caído, la obra pública cayó del 3 al 1% del Producto Bruto, nosotros estamos duplicando la inversión en agua y saneamiento específicamente entre el 19 y el 20 en el contexto de la pandemia y esperamos seguir creciendo en cantidad de obras y en cobertura y llegando también a lugares donde antes no habíamos llegado, como las comunidades rurales dispersas y originarias. Bueno, en ese esfuerzo estamos también tratando de disminuir la inequidad en la distribución de los recursos y esperando también llegar a ampliar la cobertura en las 4.000 urbanizaciones precarias que hay en todo el país. Bueno, ese es nuestro trabajo para los próximos 10 años.